Le hago referencia a Andrés O'Francaimer, que recientemente presentó un libro que se llama Sálvese quien pueda. Y en el propio libro él menciona que no es cuestión de preocupación lo que ha generado la industria 4.0, la inteligencia artificial, el manejo de datos, la realidad aumentada, etc., sino que invita a los profesionistas, a los empresarios a que se sumen a esas nuevas tecnologías, a esas temáticas actuales y no quedarse obsoletos. Eso es lo que busca la universidad, desapegándonos a esa publicación que les comento de nuestros alumnos, tengan las herramientas suficientes y puedan ir a la par de esas tecnologías, de esa demanda de inteligencia artificial de la industria 4.0, que dentro del aula no solamente aprendan a clasificar, aprendan cuestiones de ganas de suministros, sino que también aprendan de tecnologías y puedan aplicar eso el día a mañana en la industria. Entonces, es una invitación a los alumnos de la Universidad Tecnológica, a los alumnos de las universidades en general y a los propios empresarios a que asistan a este congreso, que es un costo simbólico, no obstante la talla de los que van a compartir el día del congreso, el costo es algo simbólico, es un costo prácticamente de recuperación, son 150 pesos lo que se cobra, o es 200, para estudiantes 150 pesos, estudiantes no de la UTE 250 y 500 pesos al público en general. Y qué bueno que en final de cuentas va a adoptar herramientas, como les comento, para que vayan apegados a esas necesidades de la propia industria.